Tu corazón estará seguro, confiado en el Señor y no tendrás temor de malas noticias, porque has puesto a Dios como tu confianza. Tu amor reverente hacia Él te ha hecho compasivo y generoso. Su bendición está hoy sobre ti. El Salmo 112, versículos 7 y 8, hablando de aquel que teme a Dios, dice No temerá recibir malas noticias, su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro, no tendrá temor y al final verá derrotados a sus adversarios. Hay quienes viven presos del temor a las malas noticias. Han vivido ciertas experiencias difíciles y ahora temen que se vuelvan a repetir. La ausencia de la fe atrae pensamientos de temor, activando una falsa alarma constante a que algo malo podría suceder en cualquier momento. En Cristo podemos vivir sin esa molestia constante, porque no procede del Señor estar constantemente temiendo que algo malo pueda suceder. La promesa de este Salmo es muy amplia. Incluye prosperidad, influencia, honor, un corazón seguro, libertad de tener malas noticias y una bendición de éxito para los hijos. Las características que se destacan en este Salmo para la bendición son el temor de Dios, un corazón compasivo, generoso, buenas acciones y rectitud. Vemos una vez más que todo parte del estado de nuestro corazón, que es lo único que Dios tiene en cuenta para derramar su favor. Oremos juntos así. Padre mío, te pido que purifiques mi vida, abras los ojos de mi entendimiento y puedas ser bendecido teniendo temor de tu presencia. Así llenarás mi vida y no tendré jamás temor de malas noticias. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. AvanzaPorMás.com Estamos para bendecirte. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Estamos para bendecirte.